Dile fíjate cabrón Que tranza Ay wey Banda de youtube Ay cabrón ahora si Traigo la tos a todo Y como pueden ver pues no me recupero De la tos de la gripe Todavía dos semanas pero Ya seguimos ya vamos Como les estaba diciendo hace un momento vamos por la jefa Vamos a llevarla a ver La película de la vida de Freddie Mercury Y pues nada Solo que vamos a ir por ella En la moto Vamos a ver que tal Nos va con ese videito Ya llegue Estas lista Vamonos ¿Qué quieres llevar? ¿Para qué? ¿Así? Si me queda Nervios 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 Se siente frío Esto es loco Se me hace peligroso Pues les platico De José Luis Que Siempre fue un chico muy Trabajador Intrépido Loco Muy latoso Muy latoso ¿Estamos platicando? No Platicas Se me olvida todo No sé de por dónde empezar Ni qué decir Le cortas tantito Se llama edición Ah Lo editas ¿No? Sí No No Le va a dar un paro cardíaco A tu padre Ay no Para mí Sí Cuando pongo entre los coches Que luego me rejaña Ajá Es así Mira Dime si hay peligro No pero se ve Bueno Visto en la televisión Se ve muy cerquita Pero ¿Se ve? Sí No hay No fue ni duro No pues no Pero se ve demasiado Además El Ay hijo mío No No Es un madero Esto sí Te quedas sin madre Hijo mío Les platico Que hora Mi hijo me vino A invitar A este domingo A pasear En moto Me es muy difícil Hablar de él En público No En público No Pero los que me van a oír Pues emocionada Nerviosa Pero muy contenta ¿Algún caballito? No 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 Por favor No ¿Quieres ver cómo se siente un bache? No 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 Sí Sí Me imagino Cada que pasas uno No 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 Me caigo Y pues Perdón público conocedor Por este léxico Pero Me pone de nervios Ya sigue la zaragoza Dile Fíjate Cabrón Nunca pensé correr En moto a esta velocidad Y a esta edad Pero es padre Ay Dios mío Vamos a echarle gas Un peso Voy agarrada hasta con las uñas Croza Siento que el casco Siento que el casco se quiere salir Me siente bien Pero si da nervios Hijo mío Hasta luego Y todo el tiempo Vas hablando Desde que sales O yo me espanto Hablo ¿Te gustó? Sí Mucho Ajá Ahora que tengo una moto más grande ¿Te vuelves? Sí ¿Le damos más horas? No Ya está grande tu mamá Se te despostilla ya fácil Pero es padre Estoy muy emocionada Porque sí quería ver esta película Pero nunca pensé que la fuera a ver conmigo ¿Cuáles serían los consejos que le darías a motociclistas y mamás de motociclistas? A motociclistas que tengan cuidado con su madrecita Que manejaran con cuidado Que también que le dieran duro para que sientan la emoción las jefas Y que las jefas Bueno, que las mamás Se suban Que vivan la experiencia de De andar en una moto Y con su hijo ¿Sí? Ajá Con su hijo que anden A las chicas A los motociclistas que Que manejen con cuidado Que inviten a sus papás ¿Sí? Sí, que inviten a sus jefes Y que le den duro Al fin ellos aguantan más ¿Te sentiste cuando se nos metió la camiseta esa? Pues de ganas de decirle Fíjate, güey Miedo No, no miedo Es una sensación rara Pero no miedo Y también, pues Que te das cuenta Que los carros no respetan No, mano Y no me gusta la voz Me digo bien chilanga ¿Y eso qué? Pues no, manito ¿Eres chilanga, no? Ah, güey, güey No, no eres chilanga Naciste en el DF Nací en el DF En la mera mata En la mera mata En la pensil Te agarraste un Guanajuato Mi mamá tuvo la culpa Ja, ja, ja Ella se agarró otro Guanajuato Ja, ja, ja Bueno, amigos Yo soy la mamá del Pozos Nos estamos en otra Viendo en otra aventura Sobre dos Ruedas Adiós, adiós Ah Muah Bueno, amigos Si les gustó este video Les agradezco muchísimo Con su like Si llegamos a 10,000 likes En este video Pues volvemos a subir a la jefa A ver qué nos cuenta Ojalá nos cuente una historia Porque como que se cohibe un poco Pero, pues Adelante si te gustó Por cierto, por cierto Se me olvidaba Antes de que nos vayamos Déjanos aquí abajo En la caja de comentarios ¿Cuál es tu canción preferida de Queen? Para mí Para mí en particular Somebody to love Just a Just a Gracias.